Desde Medellín viene un niño que viene a hacerle un homenaje a su papá y a su abuelo, quienes le enseñaron todo lo que él sabe. Él es Emanuel. Y se enfrenta con una niña que sueña con tocar el cielo con las manos porque adora los aviones y viene aquí aterrizando con todo su talento en la voz, Kids. Ella es Saray. Y terminamos con un artista de largo aliento desde las pistas de atletismo. Él es Ernesto Leclerc. ¡Que comience la batalla ahora! ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Adoro la calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Nuestros ratos felices Los atarán Vida mía Adoro Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Y me muero Voy tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti No separarme de ti La calle en que nos vimos La calle en que nos vimos Adoro Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Nuestros ratos felices Los atarán Vida mía Adoro Adoro La forma en que camina Y el modo En que a veces me ríes Adoro Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que caminas y hasta cuando suspiras yo te adoro vida mía vida mía vida mía vida mía muchas gracias gracias querido Alex Andrés Cepeda tienes una muñequita de la suerte que está al lado tuyo también Samu tu muñequito de la suerte que te van a ayudar para tomar esta decisión bueno Samu y yo hemos estado aquí conversando y estamos un poco intimidados por Rosy para ser sinceros voy a regresar a Rosy a su dueña porque tenemos que ser muy imparciales y tener un por un completamente equilibrado pero ya que estoy aquí voy a estar aquí con ustedes chicos muchísimas gracias les quiero felicitar a los tres son increíbles son inspiradores y son preciosos sus voces son muy lindas y el amor que sienten por la música me hace entender por qué adoro tanto mi oficio desde siempre me identifico con ustedes por eso ya que estamos aquí conversando les quiero contar que la voz que continúa en el equipo Cepeda para lo que falta de nuestro show de la voz Kids la voz que se va a quedar en el equipo es la voz de Ernesto ¡Bravo Ernesto! ¡Continúa hasta la super batalla de la voz Kids! ¡Felicitaciones! ¡Buena mijo! ¡Felicitaciones! Ernesto un mensaje para tus compañeros que sigan luchando por sus sueños y que nunca se rindan que lo sigan intentando y que les deseo muchos éxitos ¡Bueno a celebrar! ¡Corre Ernesto! ¡A celebrar con tu familia! ¡Que te están esperando todos allá! ¡Más adelante me voy a ver con ellos y vamos a seguir siendo amigos! ¡Gracias!